El arte urbano o el arte callejero, como lo hemos escuchado hablar, corresponde a todo ese tipo de manifestaciones artísticas que se dan aquí en el espacio público, en la calle. El artista tiene algo en común y es que la parte especial de esto se trata en que tenga ese contacto con la gente y que la gente tenga esa percepción de eso. Yo soy Kimberly Reyes, soy actriz, soy artista y este es mi plan perfecto. Acompáñenme a Calle Giardi. Desde la Plaza de Bolívar hasta la Calle 26, sobre la Carrera Séptima, pueden encontrar un universo de artistas maravillosos con un objetivo en común, entretener a todas las personas que pasan por aquí y ganan unos besitos extra que no le caen mal a nadie. Definitivamente, si se pasan por aquí, podrán encontrar músicos, actores, artistas, fotógrafos, escultores, mejor dicho, gente de todo tipo que vienen aquí a hacer todas sus manifestaciones artísticas. Vean, 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 vean. Y es que definitivamente el arte callejero no tiene edad ni límite espacial. Y es por eso que aquí en Bogotá, en lo que llamamos el Septimazo, se abre el telón de alrededor de unas 15 cuadras, donde múltiples artistas encuentran en el arte y la calle una forma de expresarse, una forma de vacilarse. Hola. ¿Cómo te llamas? Bebé, después me regañan. Es Carlos Vives. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces aquí en Compañía de la Muerte? Yo te veo andando con gente que no te conviene, la verdad. Yo te lo estaba parando para que no se me lleve a Claudia rápido. Ah, no, no, no. Uy, sí. Sí, 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 sí. Estamos de acuerdo. Ey, bueno, vacíla, Tera. Pásala bacana. Que recoja bastantes pesos el día de hoy. Lo que más sobresale en esta calle son los músicos. Ellos andan en el rebusque diario, siempre están buscando unos pesitos extras y pueden encontrar personas que son realmente talentosas, que tocan instrumentos como nadie, que pudieron haber estado en un conservatorio y otros que pues son bastante recursivos. Vean este talento. Esto es el popular fuchi ball. Aquí en Colombia y en toda Sudamérica se conoce como fuchi ball. La práctica mundialmente se llama footback freestyle y pues soy campeón nacional y campeón suramericano de eso. Otra de las manifestaciones del arte callejero y particularmente una de las que más me gusta es el graffiti. Este arte se tomó los muros de la ciudad de Bogotá y aunque no existe una legislación clara sobre la utilización del espacio público, lugares como este están permitidos por la alcaldía para que engalanden las calles de nuestra bella Bogotá. No en vano, Bogotá es la octava ciudad en el mundo con más arte callejero. Y termino este recorrido extremadamente feliz, contenta, dichosa porque pasamos por cultura, arte, colores. Eso es Bogotá, eso es nuestra ciudad. Así que ya saben, si quieren hacer el plan, si quieren hacer el tour, pasen por aquí por el Septimazo. Muchas veces. Chao.